Ayer precisamente se conmemoró este día, o se celebró este día. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que el pastor da a los ciudadanos. Adelante. Sí, mira, buenos días, Yanira, buenos días a todo el público, a Germán. Agradezco de que ustedes como medio tengan pendiente para nosotros una fecha tan importante en nuestro país, la República Dominicana, específicamente el sector cristiano, donde nosotros celebramos, como tú dices, cada 27 de septiembre de cada año, el mes de la Biblia. Es importante reconocer que el 26 de septiembre de 1969, se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso. Y también nosotros en este mes de septiembre, en la República Dominicana, celebra el Día Nacional de la Biblia, declaración mediante la ley 204-84, esta celebración se enmarca dentro del llamado, mete la Biblia. Nosotros como sector evangélico y el sector cristiano, hacemos celebración ayer. Bueno, nosotros como iglesia tenemos el mentero, regalando Biblia. Hemos regalado cientos de Biblia, cajas de Biblia. Hemos predicado, hemos evangelizado, se ha convertido mucha persona en este mes, a través de lo que es la evangelización, la predicación de la palabra de Dios. Y también nosotros para el mes entrante de octubre, celebramos también lo que es la marcha de lo que es Cielos Abiertos. Y también conmemoramos y recordamos lo que es esta fecha de lo que es el mes de la Biblia. Lo que digo es que la República Dominicana, el mundo, está carente, vellanida, de lo que es la palabra de Dios. Si nosotros como pueblo dominicano, como pueblo altagraciano, simplemente cumpliéramos con los diez mandamientos, donde esos diez mandamientos dicen no matará, no hurtará, no codizará la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Algunos simplemente de esos diez mandamientos, la familia, el núcleo de la familia, estuvieran los diferentes. El juicio de Dios estuviera más limitado, el pecado, la corrupción. Los males que nos están afectando es producto, y yo puedo decir de un porcentaje muy alto, que la familia ha sacado la palabra de Dios del centro. Donde hay palabra de Dios, no hay estrés, no hay desánimo, no hay depresión, no hay temor, no hay crisis, porque la palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es el mayor consejero, psicólogo, terapeuta familiar, matrimonial, de los hijos. Dios, la Biblia, el que la plenda, la escudriña y la viva, hace como dice la Biblia en Josué 1.8. El Señor dice a Josué, mira que te mando que no sea parte de tu vida, este libro de la ley, que medite en él de día y de noche. Y dice, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente meditando de día y de noche la palabra de Dios. A mí me llama la atención, muy poderoso, siempre me ha llamado la atención, que lo primero que se le enseña a los niños hebreos de Israel, no es matemática, que bueno, no es aritmética, no es ciencias sociales, ni ciencias naturales, ni química. Es el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia es lo primero que le enseña. Ahora pregúntame, de Estados Unidos, ¿cuáles son los empresarios más exitosos? Del mundo, del pueblo, no de los pueblos más pequeños, pero con más éxito, ¿cuál es? Israel. Es porque ellos, su principio es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿considera usted que la Biblia funciona prácticamente como un manual para el ser humano? Para todo. Para el matrimonio, ¿qué dice la Biblia? Marido, amate a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Cristo mató a la iglesia. Cristo maltrató a la iglesia. Cristo golpeó a la iglesia. No. Si el marido ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, no hay feminicidio. No hay maltrato psicológico, verbal, ni físico. Dice, mujer, somete a vuestro marido como el Señor. Obedecerle en todo. Una de las cosas que muchas veces pasa en los matrimonios, esos son los principios. El marido no ama a la mujer, y es una de las cosas más difíciles de nosotros. Tú tienes esposo, yo creo, o te vas a casar, según dame. Lo más difícil para el hombre es decirle a la mujer, te amo. Siempre le decimos, casi siempre, tú sabes que te lo he dicho. La mujer, someterse al marido, en este tiempo, donde hay una libertad tan fuerte, voluntaria, obligatoria, por la necesidad que hay. Decirle al marido, yo te voy a obedecer en todo. No. Entonces, como la mujer no obedece al marido, como el marido ha perdido el principio de amar a la mujer, ahí vienen los problemas, que el enemigo se aprovecha de todo eso. ¿La recomendación a la gente es que busquemos de Dios, que nos volvamos a Dios, que no tengamos la Biblia en la casa guardada para que empante lo malo, sino que la Biblia la leamos. Porque más que empantar lo malo, lo que Dios quiere es que a través de la palabra, transformar nuestros corazones, llenarlo de paz, de amor, la Biblia es espíritu, es real. Yo tengo 27 años, 27 años, y para mí no hay mejor consejero, no hay un mejor amigo, no hay una mejor terapia, que yo sentarme a leer un día el Salmo 23. Dios va a mi pastor y nada me faltará. Gracias, que Dios bendiga a toda la familia de Igual y la República.